Bueno gente, acá estoy en, si no me equivoco, la ruta intervaniaria, si no me equivoco. Ahí era Las Cumbres, que es un lugar que se necesita mucho, porque hay un hotel allá arriba, también hay una vista, un mirador, así que nada, vamos a ir para allá y a ver que vemos. He bajado con la moto apagada completamente, desde la cima hasta llegar abajo, así que vamos a ver que pasa. Bueno gente, llegamos a la entrada de Las Cumbres, está formando una tormenta, así que vamos a apurarnos, vamos a subir, a ver que tal está. Entonces vamos a ir aquí, vamos a pasar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para acá? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Apagué la moto? Vamos a ver si va a ser la sola Sola A ver si llegamos abajo A ver si llegamos abajo así Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Esperamos ¡Vamos! 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 ¿Señor? Hola, paso a ida. ¿Ida y vuelta? Bien, ¿cuántos uno? Yo me quedo con el ida y el vuelta cuando te vayas a cambiar de silla abajo guardalo porque ya no precisa que te haces nada acá. ¿Cuánto sale el piqué? Dos cincuenta ida y vuelta. Lo vas a mostrar abajo cuando te subas a la otra silla. Te cambies de silla. Gracias. Antes de llegar te van a pedir que levantes la barrera y salís sobre un costado, ¿sí? ¿Para allá? Sí, para allá, por acá, para el lado que esté mucho. Este te va a sacar. Ahora vamos a recortar los brazos adentro. No puedes ir moviendo los pies de acá. Vale. Te pase bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, acá vamos en una silla aérea, se podría decir. Voy solo, completamente solo. Pero hay linda vista por acá. Acá es en Piriápolis. Esta silla cuesta doscientos cincuenta pesos. La subida y la bajada. O sea, las dos. Te subís y te bajás con el mismo ticket. No me parece caro, la verdad. Y la experiencia está buena. Bueno, gente, estamos llegando acá abajo al puerto ya. Se ven todos los barcos de acá arriba. Miren lo cerca que pasamos de las casas estas acá. Miren, bien cerca de las casas. Ya puede ser de arriba ahí. Casi que los puedo tocar. Bueno, gente, ahora nos falta poco para llegar ahí. Aterrizamos ahí y después falta el regreso. Acá vamos a pasar por arriba de la calle. De la avenida. Bueno, gente, acá vamos para arriba. Está bastante bueno, la verdad. No, sinceramente no me da impresión para nada. Capaz que alguien sí le da impresión. Pero a mí, en lo personal, no me da impresión subir estas cosas. Es la primera vez que subo algo esto. Y ya, bueno, la vista de acá es muy buena. Obviamente que cuando vas para atrás, cuando vas para abajo, ves todo lo que está allá atrás. Y cuando estás subiendo, simplemente ves esto. Que tampoco es tan emocionante, simplemente las casas. Pero bueno, de todas maneras, está de bueno. Imagino esto bajando en el atardecer, ¿no? Con toda la parte de ahí atardeciendo. Estar muy bueno. Bueno, gente, ya vamos llegando. Ahí vamos a aterrizar. Sí, ya vamos a aterrizar. No, tiene que ponerlo al atardecer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. 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 Ya está, ya está.